Así será la despedida definida de Manuel Serrat de los escenarios. Juan Manuel Serrat anunció hace un tiempo que su gira el vicio de cantar iba a ser la última porque significaría su retiro absoluto de los escenarios. Hace un mes y monedas, en una conferencia de prensa que brindó en el Teatro Astros dijo, vengo a despedirme de los escenarios. No de la gente, ni del país y los amigos. Luego, se presentó en nuestro país y le dijo adiós a las tablas en Argentina. Sin embargo, la gira continuó pero no para siempre. Hoy será la última función de las tres que cerrarán la gira en el Estadio Palau San Jordi. Ubicado en la ciudad natal de Serrat, Barcelona, será la última función de una icónica carrera musical, artística y poética. El miércoles, en la primera de las tres funciones que le brindó a toda Barcelona se mostró auténtico. Repleto de ironías y solemnidad. Le solicitó al público que no se tentaran con la nostalgia. Mas les aconsejó, limpiarse las lágrimas con la manga del vecino. La gira tuvo un recorrido que incluyó dos continentes. Comenzó el pasado 27 de abril en el Bicom Teatre. De la ciudad de Nueva York y continuó por Miami, la otra ciudad de los Estados Unidos, Puerto Rico. República Dominicana, México, Colombia, Costa Rica, España, Venezuela, Ecuador, Argentina, Chile, Perú y Uruguay. En total celebró 74 conciertos entre América y su país natal. Agotó entradas a una velocidad impresionante que en algunas oportunidades lo llevaron a redoblar fechas y organizar nuevos conciertos. El artista está a punto de cumplir 79 años, pero sobre las tablas así no se sienten. Escogí la música en lugar de la universidad. No pensé que duraría hasta hoy. Dijo en la mencionada conferencia a principios de noviembre. Hoy será su último concierto y seguro será un disfrute.